La Cámara de Comercio de Villavicencio lo recibe con mucho amor y con mucha necesidad. En el META vamos a tomar las decisiones ya rápidas. Nosotros vamos a conectar 69 escuelas, pero además 69 que son las comunitarias para la paz. Son más de 9 mil millones que vamos a invertir en esos municipios. Importantes conclusiones se sacan en el día de hoy, desde el punto de vista del trabajo que viene haciendo el gobierno en la área tecnológica. Agradecemos al gobierno nacional la disposición que tiene con nosotros de escucharnos y de apoyar esta clase de iniciativas. Vamos a hacer una mesa técnica y necesitamos que nos ayude. Un municipio que le apuesta a la transformación de los territorios. Entendemos que esta no es solamente de los operadores, sino que es un trabajo conjunto, Ministerio, Operador de Gobernación y Acacias. Y aspiramos a que Villavicencio y que sea el servicio para todo el departamento del META, tener en la ciudad un centro de inteligencia artificial. El Ministerio de las TIC va a invertir 38 mil 852 millones en conectividad para el META, además de que vamos a construir cuatro centros de inteligencia artificial en el META. Vamos a conectar 59 zonas comunitarias para la paz y vamos a conectar 74 sedes de la subasta 5G más 84 sedes por un valor más o menos de unos 30 mil millones de pesos. Y con gran algarabías y al ganar la fiesta como si fuera un hermano que viene de lejanas tierras. Feliz de estar aquí en Acacias, gracias por el recibimiento. Hoy estamos aquí porque queremos entregar 526 computadores, vamos a entregar un laboratorio de innovación. También vamos a conectar 25 sedes educativas de Acacias con internet satelital. Igualmente, tenemos muchos programas de formación para los estudiantes que están acá. Es educación gratuita. Tenemos que utilizar estas herramientas que se nos brindan con la mejor disposición. Y es por eso que yo, junto con mis compañeros, les queremos brindar un enorme agradecimiento. Y les prometemos también que estas figuras y todo esto que ustedes nos brindan lo vamos a utilizar con la mejor dedicación, con las mejores de las ganas y con el mayor de los cuidados para poder aprovechar estos recursos. ¡Que viva Acacias! ¡Que viva! Colombia, potencia de la vida.